Cine de verano en Segorbe, Cárrica y Jérica. Las noches de verano son noches de cine a la fresca. Este próximo jueves, 20 de julio, cine de verano en la Plaza de la Libertad de Jérica, a las 22.30 horas, no te pierdas la película Aimbo. La pequeña Aimbo vive en lo más profundo de la selva amazónica. Tras perder a su madre y pelearse con los adultos de su aldea, esta joven arquera emprende un viaje para salvar a su pueblo del poder destructor del Hombre Blanco. La acompañan sus dos guías espirituales, un avispado armadillo y un campechano tapir. El próximo jueves, 20 de julio, en el Jardín Botánico Pau, tendrá lugar, a las 10 de la noche, la proyección de la película The Batman. Y el viernes, 4 de agosto, le tocará el turno a la pedanilla de Peñalba con la proyección de la película Minions, el origen de Gru, a las 10 de la noche, en la Plaza del Secano.